Buenas noches, bienvenidos, gracias. Gracias por acompañarnos en este nuevo martes, un martes de fútbol como cada martes. Ayer empató Ñuls frente a Patronato en Paraná y después Central cayó 2 a 0 aquí en Rosario ante Aldo Sivi. Hablaremos de los dos partidos pero ya también nos meteremos con todo el equipo, con Ricardo Paradiso, con Juan Pablo de la Torre, con Nano Sanguinetti y con Roberto Seifer en los partidos del viernes. Porque ya dentro de pocas horas están las dos revanchas para los dos clubes de la ciudad, Central enfrentando a Sarmiento en Junín y Ñuls en su cancha recibiendo a Platense, el equipo que dirige Madelon. Vamos a hacer hincapié ahora, hoy martes también estamos a 7 días de la presentación de Central en Copa Sudamericana en cuartos de final. Dentro de 7 días a esta hora estaremos ya comentándoles lo que dejó el partido de ida entre Central y Bragantino en el Gigante. De eso también hablaremos en la noche de hoy. Querido Ricardo, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo te va, Kili? ¿Qué tal? Buenas noches para vos, buenas noches para todos. Y vos lo decías, me parece que la gran apuesta de Rosario Central tiene que ver con la Copa Sudamericana. Lo de ayer fue un transpié que duele, por supuesto, porque era un partido ganable. Siempre uno piensa que Aldo Sivi y todos estos equipos que vienen a Rosario, bueno, la localidad de Central siempre es muy fuerte y venía siendo muy fuerte. Sorprendió, realmente sorprendió. No estaba ganando Aldo Sivi últimamente, pero vino y se llevó 3 puntos que son fundamentales para el equipo de Gago. Y dejó un sabor amargo en el Kili y en todo el grupo, en el plantel de Central. Y me parece que se apuntan todos los cañones a lo que va a ser la presentación frente al Bragantino de Brasil. Y me parece que ahí está la gran llave de toda esta historia, porque es obvio que más allá de lo que uno pueda llegar a pensar, da la sensación de que el Kili va a meter algunos cambios para enfrentar a Sarmiento de Junín. No va a jugar con titulares, o por lo menos la mayoría no van a ser titulares para enfrentar a Sarmiento. Vamos a hablar de Central, vamos a hablar de Newell, porque ayer Newell se presentó, parece dos caras de un mismo equipo. Una cara que es la que juega aquí en el parque, que parece encontrarse, conectarse, jugar bien, hacer muchos goles, generar muchas situaciones. Pero de visitante es otra la cara. Está bien, es cierto que Patronato es un equipo difícil. Newell tuvo chances para quedarse con el partido, pero también la tuvo Patronato. Vamos a hablar de todo esto en una hora aquí en De Leprosos y Canallas. A sacarle jugo a Ricardo, que a diferencia nuestra, me refiero a Juan Pablo de la Torre y a mí, ayer estuvo en el Gienta de Arroyito. No es lo mismo verlo desde la cancha, donde a él le tocó relatarlo al partido para FM Tango, que verlo desde la comodidad de una casa, donde como todos saben, dependemos de lo que nos quieran mostrar las cámaras de la televisación. Así que vamos a sacarle jugo a Ricardo y él nos va a contar con lujo detalle cómo lo vio a Central ayer frente al Docibi y qué se puede vislumbrar, no sé si para el viernes, porque ya parece ser un partido que no tiene importancia para Central. Pero sí preguntarle a Ricardo cómo lo vio el equipo de cara al partido del martes que viene frente a Bragantino aquí en Rosario. Juan Pablo, ¿cómo te va? Bienvenido. Muy, pero muy buenas noches, Kili, Ricardo y a toda la audiencia. Y un central que, como bien decía Ricardo, perdió puntos realmente increíbles. Nueve puntos ya viene perdiendo en lo que es el campeonato. Y esto nos sorprende. ¿Por qué? Porque lo venimos diciendo desde hace bastantes programas. Este central es corto, tiene muy poca cantidad de jugadores y hay puestos, lo venimos nombrando semana tras semana, que son el volante por derecha, donde Zavala no tiene reemplazo, Pupi Ferreira por izquierda no tiene reemplazo. Yo diría que nadie en el mediocampo tiene reemplazo. Y ahí se nota donde Central decrece en lo que es la perspectiva en cuanto al futbolístico. ¿Por qué? Porque tiene que jugar con un Emiliano Vecchio bastante más retrasado, con un Emanuel Ojeda, que no llega a alcanzar su rendimiento porque están jugando cada cuatro partidos. No hay recambio, no hay recambio. El Kili González pidió cuando terminó el torneo pasado un 8, pidió un 5, les dio los nombres, pero no pudieron o no quisieron traer a ciertos jugadores que valían la pena. Fueron por préstamos económicos, no se logró y ahí está Central. Cuarta fecha habiendo perdido tres partidos de local. Ahora se juega obviamente todas las fichas a Bragantino, a la Sudamericana, pero no hay que descuidar el torneo local, va con suplente frente a Sarmiento de Junín y eso puede significar demasiada ventaja cuando este torneo recién comienza. No va a haber descensos, pero se va sumando para lo que son la tabla de los promedios. Así que creo que hay que darle un punto al técnico que se está arreglando con lo que tiene. Le trajeron jugadores como Michael Covea, que no puede jugar la Sudamericana, como Ricardo Garay, que va a estar debutando recién el viernes, después de estar una semana trabajando en contraturno. También como Leandro de Sábato, que tuvo una práctica y se lesionó. Entonces, se está arreglando con lo que tiene, no tiene dos equipos. Hoy lo dijo Ricardo Carloni, hay muy pocos equipos en la Argentina que tiene dos planteles. Central necesitaba ciertos jugadores, sobre todo en lo que es el mediocampo, donde se está yendo Rodrigo Villagra de este plantel. Por el lado de Newell's, bueno, un Newell's que logró un empate. El negro Gamboa dijo, fue un buen punto en un partido horrible. Así lo calificó. El partido donde dolieron los ojos. Pero Newell's va encontrando de a poquito lo que es ese 4-3-3 que el negro Gamboa le quiere imprimir. Obviamente, me dirán, no jugó igual de local que de visitante. En eso estamos de acuerdo con Ricardo y con muchos hinchas que ven a otro Newell's. Pero también hay que dosificar lo que son las cargas de todos estos partidos con los que está jugando el equipo leproso también. De todo esto vamos a estar hablando hasta las 11 en Leprosos y Canalles. Bueno, se ríe uno de nuestros camarógrafos, Alejandro. Quiero contarle a los televidentes que hoy a la noche y dentro de un rato vamos a poder entrevistar, junto a Ricardo y junto a Juan Pablo, a una eminencia, yo creo, aquí en Rosario, como es Antonio Marbelli, el director del Instituto de Transformación y Coaching de Rosario, para hablar de la importancia que hoy tiene el coaching en el deporte, en el fútbol, que es nuestro tema, pero también en otros ámbitos donde está interviniendo, en la política, en la educación y en otros niveles, para que nos dé su mirada. Y el martes que viene, atención, esto también para Carlin, el cumbista que nos está viendo, le mando saludos, nos ve todos los martes y además nos sigue a través de la 105.9 de la Radio Deportiva, al mediodía de 2 a 13, el martes que viene prometió la presencia a través del Zoom, Cristian D'Amico, el vicepresidente segundo de Ñuls, dialogará con nosotros el próximo martes. Así que si sos de Ñuls, prendete y a estar muy atento a lo que nos cuente el vicepresidente del club y obviamente también candidato a presidente en las elecciones, que uno cree que se realizarán el próximo mes de septiembre. Uno cree, se lo vamos a preguntar a D'Amico el martes que viene. Y ahora voy a saludar a Nano Sanguinetti para hablar de Central. Nano, ¿cómo te va? Buenas noches. Sí, buenas noches para vos y para todos. Bueno, Nano, la producción me había dicho que había mucha ropa hoy, no le erraron, veo que allí hay muchas camisetas, camisetas de fútbol. Bueno, nos pone muy feliz a mí y al equipo verte así, con esa alegría. También vamos a sacarte jugo, Nano, porque te vi que estabas ayer en el gigante. Dame tu mirada. ¿Por qué Central cayó 2 a 0 ante Aldocibi? ¿Qué le pasó al equipo anoche? Sí, sí, Kili. Bueno, vamos... Alguien le mencionó por afuera, penitas nomás, esta historia de los refuerzos, si estaba bien o mal, y enseguida reaccionó. Como diciendo, yo en este momento no voy a decir nada, no voy a atacar a nadie. Pero yo creo, creo que lo que tiene que quedar bien claro es que acá el Kili pidió jugadores y le trajeron otros jugadores, no los que pidió el Kili. Esto que esté claro. Ni los puestos. Ni los puestos, porque me parece que si no estamos confundiendo los tantos y por ahí la gente termina agarrándosela. El que paga el pato siempre y es el fusible, es el técnico. Esto está claro, esto pasa en todos los clubes del país y del mundo. Siempre es el técnico el que va a pagar. Y el Kili está muy expuesto y lo sabe. Por eso estaba mal anímicamente y se lo veía muy nervioso. Sí, sí. Permitime que también podamos aclarar que, como decíamos antes, algo que es muy importante en el partido de ayer, creo que lo viste, Nano, lo vieron mis compañeros, fue el fracaso de los jugadores que jugaron tanto por izquierda como por derecha. Me refiero a Marinelli, que no es 8, no siente la posición. No volvía, no retrocedía. Y también Francesco Lochelso, al cual siempre le están tratando de buscar un lugar dentro de la cancha. No hace el ida y vuelta por izquierda, no llega a ser de Vecchio. Y otra cosa importante, Nano, y te dejo que vos lo puedas redondear al tema. El cuadrado que va de Ávila y Ferreira, junto con Ojeda y Vecchio, se vio diezmado. Primero Vecchio se lo vio muy, pero muy retrasado, muchas veces por detrás de Ojeda. En la función que tiene que hacer Emanuel Ojeda, alcanzando a los defensores centrales, ayudando a los marcadores centrales que tuvieron un partido paupérrimo. Ayer no se entendieron, como vos dijiste, Ávila, pasaba permanentemente el ataque, quedaba totalmente en deslínea con Ferreira, y jugaron en línea. O sea que eso es todo lo que aprovechó Aldo Sibi, a las espaldas de Ojeda, y sin un Vecchio que, obviamente, desde lo físico, está mermado. Nano, vos lo viste así. Sí, Juanpi. La verdad que, bueno, lo que mencionabas en cuanto al equipo, es claro. La verdad que, bueno, va a ser una cuestión que tendrán que responder los dirigentes en algún momento. El Kelly... ...fue reforzar las bandas de la mitad de la cancha. Un reemplazante para Zavala, y un reemplazante para Pupi Ferreira. Bueno, trajeron todos menos sector. Después, bueno, la cuestión de sí, ¿por qué? Y esta es otra cuestión que también lo hablábamos. ... rozando lo vergonzoso. Ya cuánto hace que Rinaudo pidió y le dieron la posibilidad de irse mucho antes de que terminara su contrato el 30 de junio. No volvió, dicen que no consigue pasaje, que no consigue la posibilidad de volver a la Argentina. Pero, ¿cuánto tiempo? ¿Quién le da la posibilidad? Obviamente Rinaudo no quiere seguir en central. ¿Qué información tenés? No, sí, a ver, es raro también. Mucha información no hay. De la parte o del lado de Rinaudo dicen que está todo dado para que el jugador continúe. Ahora, desde el lado de la dirigencia dicen o no se muestran muy conformes o muy decididos a renovarle el contrato a Fito Rinaudo. La cuestión que se maneja, o por lo menos lo que se dice, es que el futbolista lo que pide es por lo menos un contrato por 18 meses. En central lo que le ofrecen son 6 meses y después vemos la posibilidad de renovar otros 6 meses más. ¿Alguien sabe si está trabajando? ¿Cómo se está moviendo en lo físico Rinaudo en Portugal, por ejemplo? Lo que yo sé es que hay un preparador físico con el cual está trabajando en Portugal. Pero no tenemos... A ver, hay una cuestión también. Rinaudo no es un futbolista de dar notas. Entonces tampoco sabemos a ciencia cierta cómo está lo físico, si está en condiciones. ¿Cómo viene la recuperación? Porque ese es otro tema que está pasando en central. Hablábamos de Lucas Gamba. Nunca supimos realmente cuál es la lesión que tiene el futbolista. Porque no se informó. Desde el cuerpo médico no informaron la lesión de Gamba. Entonces así es muy difícil poder saber que eso es lo que va pasando. Y bueno, lo de Rinaudo será una vez que pueda retornar al país que se junte con los dirigentes y ahí ver qué es lo que sucede. Y los otros dos números 5 que están esperando, uno por Rabuñá, que me preguntaban hoy, ¿qué pasa con De Sábato? ¿Cuándo puede ponerse a punto? ¿Cuándo puede jugar? Bueno, lo de Rabuñá y me cuentan que la recuperación viene bien, que en principio tendría el alta médica para el mes de octubre y que serían un par de días más después para ponerse a punto de lo físico y ya poder estar a disposición. Lo de Leandro de Sábato es un desgarro. También ya tendría que estar en los últimos días de la puesta a punto. Y yo creo que pensando tal vez en la séptima o octava fecha podamos ver a De Sábato en cancha. Sí, lo raro también, Nano, es que lo haya puesto a gamba de entrada. Eso fue lo que me llamó la atención. Porque si venía de una lesión y estaba con una distensión y venía de recuperarse una distensión, ahora le llaman distensión. Para mí eso fue un pequeño desgarro que ha tenido y se recuperó por el tiempo de recuperación que le llevó. Ahora, lo pone de entrada, hace el desgaste. Estaba jugando bien gamba, esto hay que decirlo. Me parece que era de lo mejorcito que tenía central adelante. Pero se lesiona inmediatamente. Entonces, todo eso que vos esperaste para que se recupere el jugador lo tiraste por la borda en un segundo. Y ahora corres el riesgo de que gamba no esté tampoco en el partido que más trascendencia tiene para central que es contra el Bragantino. Entonces, son situaciones que se van sumando. Mientras vos ganás, porque esto también es importante remarcarlo, central le gana a Vélez con un gol sobre la hora y todo el mundo salió festejando y gritando y está todo bárbaro porque se ganó. Pero en realidad, Vélez con 10 hombres fue más que central. Esa es la realidad. Eso es lo que hay que mencionar también. Entonces, me parece que lo que hay que poner las cosas en claro, este momento del Kili es un momento difícil. Hay que acompañarlo, hay que estar. Central tiene, me parece, la gran obligación frente al Bragantino. Ahí está el partido, ahí está la clave de que esto pueda seguir adelante, que Central pueda salir. A mí me parece que el partido de Sarmiento a nadie le interesa, más allá de que haya que sumar puntos. Bueno, que si quiere poner la reserva, la cuarta o la que quiera que la ponga, porque a nadie le va a importar. Acá lo que interesa es el próximo martes Central enfrentando a Bragantino. Sí, sí, Ricardo, sin lugar a dudas. Creo yo que Central, con Bragantino el martes que viene, va a empezar a jugarse gran parte de lo que va a ser el semestre. Si Central queda fuera de la Copa Sudamericana, bueno, tal vez pueda ser otro el cantar, porque Central sí tiene tal vez un plantel como para poder hacer las cosas mejor en el torneo, ya tener un descanso más prolongado para muchos futbolistas va a ser tal vez mejor. Pero bueno, habrá que ver cómo se presenta la serie de cuartos de final. Ante un rival que en Brasil viene muy bien, si bien ha perdido hace poco uno de sus primeros partidos en el torneo a manos de Fortaleza, es un equipo que viene con un buen presente, que tiene jugadores interesantes, incluso algunos de sus futbolistas están hoy participando de los Juegos Olímpicos con la selección de Brasil, que el día sábado va a buscar la medalla de oro. Entonces es un equipo que si bien para nosotros no es conocido, bueno, merece respeto como todo equipo brasileño, sobre todo por el trabajo que viene teniendo hace muy poco tiempo, y que ha crecido mucho en este corto plazo. Así que bueno, seguramente Central ya la semana que viene empezará a correr su suerte, con la particularidad o el detalle de que Central va a tener que definir en Brasil, y eso siempre es una cuestión a tener en cuenta. Nano, contale a los oyentes, a los televidentes del programa, ¿qué equipo puede parar el Kili el viernes frente a Sarmiento en Junín? Bueno, lo que marcan es que va a ser un equipo prácticamente suplente, el único titular que podríamos nombrar que puede tener su lugar es Jorge Brown, que ya recibió el alta médica después de atravesar el cuadro de COVID-19, y ya está a disposición del Kili González. Entonces la idea es que sume algunos minutos, o que por lo menos pueda jugar con Sarmiento y llegar en mejores condiciones al partido del martes. Después imagino a Torrent como lateral por la derecha, tal vez a Ferreira y al paraguayo Ricardo Garay como los centrales, que pueda aparecer Nahuel Franco por izquierda, una mitad de cancha conformada tal vez por San Giovanni, tan longo que pueda aparecer tal vez Ojea, o ver qué futbolista juvenil puede ocupar su lugar, tal vez Lo Celso y Giacone por izquierda, y tal vez adelante sí la posibilidad para Marco Rubén de sumar algunos minutos y que pueda llegar mejor también al partido del martes, y pensar tal vez en Martínez Lupuy. ¿Qué árbitro, Nano, el viernes? Pablo Echavarría va a ser el árbitro del encuentro, siete partidos dirigió a Central, una victoria de Rocas, el último partido que dirigió el Canalla, 28 de marzo de este año, en el empate 2 a 2 ante Central Córdoba, Santiago del Estero en el gigante de Arroyito, en aquel partido donde Patricio Cucci disputó sus últimos minutos con la camiseta de Central. Sabiendo que sos un ganador, Nano, y no está Vanessa, Vanessa la tenemos entre las cuerdas en radio, el once de Central para el martes que viene en el gigante frente a Bragantino, ¿te animás? Jorge Brown en el arco, Damián Martínez, Facundo Almada, Gastón Ávila y Lautaro Blanco, Diego Zavala, Emanuel Ojea, Emiliano Vecchio, y Pupi Ferreira, Milton Caraglio y Marco Rubén para mí, el once que voy a poner en cancha de Kiri González para enfrentar a Bragantino. Descansá tranquilo, Nano, te merecés un champagne para cerrar bien la noche, gran trabajo. Abrazo grande para todos. Nano Sanguinetti, toda la actualidad de Central. Ricardo, el equipo, mirá este equipo que te muestro aquí en imágenes. Este equipo que ves acá, ¿los ves? Uh, sí, los muchachos de la barbería son. De la barbería. Hoy estuve, mirá cómo me dejaron. El trabajo que tuvieron. He hecho un bebé. Un bebé. Una hora para acomodar esto mucho que tengo. Sí. Y bueno, ahí está Juan, Johnny, Nacho, Meli, bueno, todo el equipo de la barbería de Juan Miguel Flores, allí en calle Alem y Ayola. Qué linda banda, un gran abrazo para ellos. Hermosa, un abrazo enorme para ellos. Pausa y a la vuelta, Roberto Seifar. Frigorífico Marc llegó a tu ciudad con todas sus marcas. Pollos Coqui, Don Domingo y Granja San Pedro. Pollo entero, trozado y los nuevos productos Rebozados Marc. Encontralos en nuestras 10 direcciones. En Rosario, San Martín, 6.449. Uriburu, 1.919. 27 de febrero, 3.642. Mendoza, 7.682. Huilde, 785. Juan José Paso, 6.148. Y Baigorria, 1.751. También estamos en Villa Gobernador Galvez, San Martín, 2.422. En Granadero Beigorria, Avenida San Martín, 2.393. Y ahora, en la localidad de San Lorenzo, Avenida Presidente Perón, 2.767. Frigo Marc, Frigo Marc. En San Corseguros, cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Y esa fue y es la base de cada uno de nuestros logros. De nuestra expansión. De nuestro liderazgo indiscutido. Y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. De eso se trata comprometerse. De cumplir años. Cumpliendo. San Corseguros. Estamos hace 75 años con dos. Estamos. Chevrocon. El mayor stock. Repuestos originales y alternativos Chevrolet y Susu. Honda, Suzuki, Toyota, Kia. Chevrocon. Mitre y La Paz. Teléfono 481-9723. Kramer. Materiales eléctricos e iluminación para el hogar, la construcción y la industria. Kramer. San Martín, 1935. Para tu auto. Especialistas. Ismael Alvarado e hijo. Un taller familiar con más de medio siglo en la reparación de tren delantero, dirección y frenos. Responsabilidad, experiencia. Somos pioneros en el rubro. Cerrito 1342. Repostería Monumental. El mejor y más variado servicio en especias, materias primas, chocolates y moldes. Todo para la gastronomía. Cursos de chocolatería y bombonería. En Repostería Monumental lo más importante es usted. Repostería Monumental en su nueva dirección de San Juan 1214. Teléfono 411-0722. Balanmac. Balanzas electrónicas. Ventas, fiscales, insumos. Servicio técnico oficial de las principales marcas. Visite nuestra web www.balanmac.com. Estamos en nuestro nuevo local. Pasco 1236. Teléfono 482-3893. Rubén Valerio, una empresa con más de 30 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Inmuebles en todos los segmentos. En venta o alquiler. Tasaciones. Asesoramiento. Gestión de desarrollos. Rubén Valerio. Hilarión de la Quintana. 495. Teléfono 463-9989. Burbujas Pet Shop. Todo para su mascota. El mejor precio y calidad en alimentos balanceados. Envíos a domicilio. Chacabuco, esquina Gaboto. Teléfono 482-7056. Seguimos en De Leprosos y Canallas. Antes, durante o después de las comidas. Olvidate de la mala digestión y de la acidez estomacal. Alliara Diges. Comprimido que lo pedís en cualquier farmacia de la ciudad de Rosario. Elaborado con ingredientes naturales. Carqueja, alcachofa, boldo, pepsina, regaliz. Alliara Diges. Y olvídate de la mala digestión y de la acidez estomacal. Roberto querido, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches. Kili, Ricardo, Juanpi. Y bueno, tenemos que hablar de lo que fue el empate de ayer de Newell's All Boys. Un empate como hablábamos en radio este mediodía. Un empate que sirve, un punto valioso para Newell's. Más allá de que la verdad no fue de los mejores partidos de Newell's. Como dijo Gamboa, un partido muy aburrido. Si bien Newell's tuvo la más clara del partido en los pies de Gianni, que termina dando en el palo. El empate es justo. El empate es valioso para Newell's, como les decía. Porque, bueno, a Newell's le cuesta de visitante. Teniendo en cuenta también que no jugó bien en este partido. Más allá de que tuvo la posesión. Pero no supo mucho qué hacer con la pelota. Y bueno, y Patronato también es un rival que se hace fuerte en condición de local. Y bueno, por eso, como les decía, es un punto que sirve para Newell's. Para seguir sumando. Y bueno, esperemos que él lo pueda hacer valer más todavía este punto. Este próximo viernes, cuando enfrente a Platense en el Coloso Marcelo Bielsa. Roberto, te pregunto a vos, pero también a Ricardo Paradiso. Digo, solo para chequear. ¿Ustedes dos son conscientes que no hay hoy local y visitante? Porque el público de las canchas no asiste, ¿no? Sí, Kili. Sí, sí, pero más allá de, por supuesto, obviamente que esto de la localía es mucho menor. Teniendo en cuenta que no hay público. Pero el terreno de juego ya pasa mucho también en la cancha de argentinos. Por ejemplo, las dimensiones del terreno de juego, la costumbre también. Y el hecho de jugar en tu propia casa marca cierta diferencia, a pesar de que es mucho menor, por supuesto, por el hecho de no tener público en las tribunas. Porque bueno, también hablamos de la cancha de patronato, que no es un estadio donde haya gran cantidad de público. Cuando patronato, y en el momento en que la gente podía ir a la cancha, claramente no explotaba el estadio. Como sí lo hace Newell's en su cancha. Y bueno, eso es algo que no tiene esa ventaja Newell's ahora, por el hecho de que no esté la gente en las tribunas. Pero más allá de esto, me parece que sigue influyendo, aunque sea un poco. Obviamente que no como en el pasado, cuando sí estaba la gente del otro lado de la alambrada. Roberto, ¿sabés cómo mi abuelo, que en paz descanse, que nació en España y vino siendo muy niño, con nueve años, a Rosario, a la Argentina, me decía a mí cuando yo era chico, y ni hablar cuando era mayor, me decía él, los periodistas, ustedes son todos charlatanes. Claro, ¿sabés por qué te digo esto, Roberto? ¿Vos escuchaste al técnico de Newell's decir que frente a Argentinos Junior o después del partido de ayer, la cancha era chica o la cancha era difícil? No, no lo dijo, pero yo tampoco. Claro, no lo dice él y lo decís vos. No había dicho, ni que fuera una excusa de él. Yo dije que a mi criterio y a mi opinión, influye un poco esta cuestión de no jugar en tu cancha más allá del público. Pero no dije que Gamboa se haya excusado en eso, obviamente, ya tanto en la conferencia de prensa de Gamboa. Mirá, Roberto, ahí está Lucas, nuestro productor, que nos pide excusas. Claro que en ningún momento puso algún tipo de excusa. Bueno, vamos a ver y a escucharlo a Gamboa. Dale, vamos, señor director. Fernando, un partido incómodo, que no era fácil, y que se notó incómodo a Newell's, a pesar de tener la pelota, ¿no? Sí, bueno, incómodo, no teníamos ninguna duda de qué iba a hacer. Es un equipo que trabaja muy bien, lo conozco a Iván, arma muy bien los equipos, es un equipo que no te regala absolutamente nada. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, la cancha es complicada. Había muchas pelotas aéreas, que había mucha disputa en el aire, y después de la disputa teníamos que darle mucha importancia a la segunda pelota, cosa que en el primer tiempo, especialmente, perdimos más de lo que ganamos. La idea nuestra siempre, obviamente, es hacer una buena tenencia de pelota. No sé si se vio eso que vos me decís de afuera, si se vio, bienvenido sea. Yo, desde el lado que vi, me parece que no tuvimos la tenencia de pelota en absoluto que teníamos que haber tenido, más que nada, no por la idea, más que nada, por lo que siempre digo, volvimos a estar otra vez, en cuanto a lo técnico, errando muchos pases, tardando mucho en elegir. Son equipos que no te dejan pensar y, sin embargo, nos tomábamos un tiempo de más y volvíamos a perder pelota en el medio porque nos la punteaban, nos la pellicaban, y eso hacía que había que volver otra vez a recuperarla. Y después, bueno, obviamente que un equipo que nos esperaba y en ese retroceso que hacían, había que tener mucho cuidado en el despliegue que nosotros hacíamos, tanto sea, no solo por el medio, especialmente por los costados, porque ante una pérdida ellos salen muy rápido de un costado o de otro, y había que tener mucho cuidado con eso. En el análisis, sinceramente, más allá de que no me lo preguntaste, te digo, el punto es válido, llegamos dos o tres veces igual que ellos, creo que ahora hemos llegado dos veces cada una, nosotros pegamos un tiro en el palo, y para agregar, seguramente para todos los que vienen detrás con preguntas, el partido fue horrible, un dolor de ojo impresionante. Bueno, ahí estaba Gamboa muy claro, Ricardo. Sí, no sé si es, a ver, honestidad brutal que le llaman. Igual este tipo de declaraciones a veces no caen bien en el grupo, en el grupo de trabajo. Algunos grupos trabajan con bajo presión mucho mejor, otros grupos bajo presión no trabajan bien, necesitan que lo estimulen desde otro lugar. Pero bueno, se lo vamos a preguntar a Antonio Marbelli esto después, Kili. Sí, interesante. Porque es una pregunta que estaría bueno hacérsela. Pero bueno, si Gamboa toma esa determinación y lo dice así, sin anestesia, es porque verdaderamente conoce a su grupo de trabajo y sabe lo que está haciendo y lo que está diciendo. Este es un mensaje claro para sus jugadores. Más que nada para los chicos que por ahí están haciendo sus primeras armas, que necesitan foguearse un poquito más. Castro creo que rindió muy bien. Ahí está el tema. Me parece que hay jugadores que son muy jóvenes y que necesitan afianzarse. El caso de Castro es fundamental, porque cuando juega Castro juega Newell. Ricardo, una cosa que yo persigo, no sé si ustedes también tienen la misma mirada. El común denominador de los colegas es ver a Central y a Newell. Y son, yo creo, son pocos los periodistas deportivos de la ciudad que tienen bien elaborado el diagnóstico del rival. Yo he escuchado cada cosa y he leído cada cosa después de la derrota de Central y del empate de Newell, que quedo sorprendido. Creer que porque Newell jugó con patronato, era candidato a ganar y quedar en la punta. Que porque Aldocibi había obtenido solamente el 9% de los puntos de local, era súper ganable. Digo yo... No, es solamente ver el medio vaso que querés ver, porque realmente creo que Aldocibi es un equipo que siempre juega, que siempre propone, con sus limitaciones. Pero este Central venía diezmado, como hablamos anteriormente, desde lo físico. Y en cuanto a patronato, un patronato que venía siendo muy fuerte de local, más allá de que a priori cuando se da el fixture parece un rival ganable, ganable, que no hay ninguno. Estamos en un torneo, muchachos, donde Newell tiene 7 puntos, está a un punto de la punta. Esto recién comienza realmente. Roberto, le quiero hacer una consulta. Respecto al tema de Franco Negri y de Mancilla, de Facundo Mancilla, un lugar por la izquierda donde Gamboa pidió a un jugador y vino Canale o está viniendo Canale a la Argentina. ¿Cómo lo está viendo en este momento a Mancilla, que para mí se asentó muy bien como segundo marcador central? Sí, más allá de la llegada de Canale, que bueno, en estos momentos está terminando de resolver su situación para poder llegar al país. Más allá de eso, Mancilla ha demostrado buenos rendimientos en estos partidos y de ninguna manera Canale llegó para desplazar a Mancilla de ese puesto, pero sí Newell necesitaba una variante y bueno, es bueno y sano para Newell y para la defensa, para el plantel de Gamboa, que Mancilla, más allá de estos buenos rendimientos, tenga esa competencia y por supuesto para elevar el nivel. En el caso de que Canale llegue y Gamboa lo considere que esté en un mejor nivel, jugará Canale, pero en este momento Mancilla está acompañando muy bien a Cristian Lema y bueno, más allá de que no haya otra variante para este puesto, ahora va a llegar Canale, pero de momento el titular es Mancilla y Canale va a estar obligado a demostrar y bueno, esperemos que no suceda, pero si llega a bajar el nivel Mancilla, bueno, estará la otra variante, pero de momento está muy bien considerado Facundo Mancilla. Estamos con poco tiempo, Roberto, pero algo que debatíamos hoy al mediodía y lo podemos repetir aquí, ese mediocampo con Casiabue, con el chico Esforza y Castro, ¿puede ser modificado el viernes cuando Newell reciba a Platense? No, Kili, para mí ese mediocampo va a ser modificado recién cuando tanto Julián Fernández o Pablo Pérez puedan retornar, no va a ser seguramente este próximo partido del viernes ante Platense y te diría también que el equipo va a ser el mismo que enfrentó a Patronato en Paraná, recordemos, con Aguerre en el arco, con Pañucci, Lema, Mancilla y Negri, va a estar, como decíamos, Casiabue, Esforza y Castro y en la delantera Cristaldo, Escoco y Utociani. Dejame decirte que, ojo con esto, Castro por derecha, Macari de 5 y Esforza por izquierda y la salida de Casiabue para el ingreso de Mateo Macari. Hay que esperar, el partido es el viernes, pero vamos a planteárselo también, ¿no Ricardo? Sí, sí, claro, claro, puede ser, me parece que ahí está Macari, me parece que tiene grandes chances de jugar, y bueno, con Esforza jugando no en posición de 5 sino como doble 5, ahí me parece que quizás se siente un poquito más cómodo Esforza, ¿no? Roberto, fue sin intención, no quise ser agresivo, porque hay muchos colegas que dicen que Ñules es uno de visitante y otro de local, y yo diría no es así. Es el mismo Ñules que tuvo otra dificultad enfrentando a Argentino y a Patronato, a la que tuvo, también fue difícil ganar la Talleres, después de ir perdiendo 2 a 0, y hacerle tantos goles a Estudiantes de la Plata, que a su vez también le hizo 2 goles a Ñules, y se lo empató 2 veces al partido, pero yo no creo que sea un Ñules distinto, el rival es otro, hay que mirar eso también, que ayer Patronato a Ñules no lo dejó jugar, gestionar el juego, y creo que fue Patronato quien hizo méritos para quedarse con la victoria ayer en Paraná. Sí, sí, obvio, Kili, Ñules siempre intenta jugar de la misma manera, tanto de este Ñules de Gamboa, obvio, tanto de local como de visitante, es claro que tanto en el partido contra Argentino Juniors, como en el partido contra Patronato, no pudo imponer condiciones, como así lo hizo en los partidos que jugó en el Coloso del Parque. Pero sí, está claro que la propuesta es la misma, más allá de que en algunos partidos le salga y en otros no. Un abrazo, Robert, hasta mañana en radio. Un abrazo grande para todos. Pausa y volvemos. ¡Gracias! 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 Frigorífico Marc llegó a tu ciudad con todas sus marcas. Pollos Coqui, Don Domingo y Granja San Pedro. Pollo entero, trozado y los nuevos productos Rebozados Marc. Encontralos en nuestras 10 direcciones. En Rosario, San Martín, 6.449. Uriburu, 1.919. 27 de febrero, 3.642. Mendoza, 7.682. Huilde, 785. Juan José Paso, 6.148. Y Baigorria, 1.751. También estamos en Villa Gobernador Galvez, San Martín, 2.422. En Granadero Baigorria, Avenida San Martín, 2.393. Y ahora, en la localidad de San Lorenzo, Avenida Presidente Perón, 2.767. Frigo Marc, Frigo Marc. En Sancor Seguros, cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Y esa fue y es la base de cada uno de nuestros logros. De nuestra expansión, de nuestro liderazgo indiscutido. Y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. De eso se trata comprometerse. De cumplir años, cumpliendo. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos. Para el hogar, la construcción y la industria. Kremer, San Martín, 1.935. Para tu auto, especialistas, Ismael Alvarado e hijo. Un taller familiar con más de medio siglo en la reparación de tren delantero, dirección y frenos. Responsabilidad, experiencia. Somos pioneros en el rubro. Cerrito 1.342. Repostería Monumental, el mejor y más variado servicio en especias, materias primas, chocolates y moldes. Todo para la gastronomía. Cursos de chocolatería y bombonería. En Repostería Monumental, lo más importante es usted. Repostería Monumental, en su nueva dirección de San Juan 1214. Telefono 411-0722. Balanmac. Balanzas electrónicas. Ventas, fiscales, insumos. Servicio técnico oficial de las principales marcas. Visite nuestra web www.balanmac.com. Estamos en nuestro nuevo local. Pasco 1236. Telefono 482-3893. Rubén Valerio, una empresa con más de 30 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Inmuebles en todos los segmentos. En venta o alquiler. Tasaciones, asesoramiento, gestión de desarrollos. Rubén Valerio, Hilarión de la Quintana, 495. Telefono 463-9989. Burbujas Pet Shop. Todo para su mascota. El mejor precio y calidad en alimentos balanceados. Envíos a domicilio. Chacabuco, esquina Gaboto. Telefono 482-7056. Telefono 482-7056. Mostramos nuestra página web, el trabajo que diariamente realizan un gran equipo de notables periodistas profesionales de la escritura, como Luisito Castro del diario La Capital, como Roberto Seifer, como Axel Rolón, Mauricio Filoco, Vanessa Doretti, Mariano Sanguinetti, bueno, Juan Pablo de la Torre también. Bien, un gran equipo que diariamente, ahí hay una nota, fíjense, de Billy Rodas, Ricardo. Billy Rodas que en su momento... Pintaba para ser mejor que Messi. En esa nota, entren y lean, escrita por Luis Castro, te va a contar allí dónde está jugando hoy día Billy Rodas. Un jugador que prometía muchísimo, un jugador de una calidad extraordinaria. Y sin embargo, bueno, habrá que ver, vamos a prestarle mucha atención a la nota, claro, me parece que es muy interesante. Voy a saludar a Antonio Marbelli, un gran coach, pero además una excelente persona, un gran ser humano. Hoy cuando les contaba a todos los compañeros y alumnos de la carrera de coaching ontológico que cursamos allí en el ITC, todos le mandaban saludos para Tony y muchos de ellos están viendo el programa solo por la presencia de este ser humano extraordinario y coach ni hablar. Querido Tony, qué placer poder conversar contigo. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto y gracias por la presentación y gracias por la invitación. Tony, recién charlábamos durante el programa, aquí con mis compañeros, con Ricardo Paradiso y con Juan Pablo de la Torre, viste que siempre los entrenadores de fútbol, después que terminan los partidos, dan la conferencia de prensa, hoy se hace vía Zoom por el tema de la pandemia, y siempre la mayoría de los entrenadores te dicen que cuando el equipo no gana, empata o pierde, el responsable es el propio técnico. No hace hincapié en que pudo haber fallado un futbolista, siempre se autoculpa él de por qué el equipo no ganó. Pero ayer nos llamó mucho la atención, y esta es la primera pregunta que por lo menos yo te quiero hacer, cuando el técnico de Newells dijo que el equipo fue un espanto, fue un dolor de ojos, ¿cómo toma el futbolista una declaración pública de este tipo, crees? Una cosa es el deportista que, digamos, toma la declaración que influyó en un resultado, quizá de por sí hay una sensación, un sentimiento de carga, de culpa, que aparece por el resultado en sí. Ahora, tal vez la declaración del técnico pueda llevar hacia dos lugares, ¿no? En un lado puede llevar a que el jugador se pregunte, se plantee, y por otro lado puede llevar a que el jugador se cierre, ¿sí? Y no permita el trabajo que hace falta hacer para que ese jugador se supere. Digo, hoy en el ámbito profesional, digamos, sería bueno poder tener las conversaciones en el estándar y el nivel que hacen falta para observar los detalles que nos pueden faltar. Incluso viendo también que los equipos entran en contextos emocionales que hacen que a lo mejor un mismo equipo en un partido funciona armoniosamente organizado y que en el otro partido funciona totalmente desorganizado, desconcentrado. Entonces, que el técnico haga una declaración puede ser favorable como puede ser algo perjudicial. En este caso, Gamboa, en este caso, habrá definido, habrá visto, habrá observado que esto le permite sacudir al equipo, mover al equipo y como tomar conciencia, digamos. Es una evaluación muy particular que después hay que sostenerla, ¿no? Antonio, Ricardo Paradiso te saluda. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, bueno, el coaching se impone, antes decíamos, es lo que se viene, el coaching, pero en realidad el coaching ya está, es decir, está entre nosotros. Y no solamente en el fútbol, también está en la política. Es decir, ¿es aplicable en todos los ámbitos de la vida, en todas las actividades? No sé si me alcanzaste a escuchar. No, la pregunta no la escuché. Entendí, o sea, tanto en el coaching, en el deporte, en la política, en las empresas, en diferentes lados, pero digo, ¿cuál era la pregunta? Y la pregunta es, es decir, ¿es aplicable el coaching en todos los aspectos de la vida, de la vida del ser humano, ¿no? No. Tony, a ver si me escuchás mejor a mí, te reformulo la pregunta. Dale, dale, por favor. Ricardo Paradiso te preguntaba si el coaching como disciplina es aplicable en cualquier ámbito de la vida humana, hoy por hoy. Bueno, el coaching lo que tienes es que trabaja con la capacidad del individuo de hacer lo que el individuo se desarrolle. Porque el coaching, el coaching ontológico fundamentalmente, tiene como objeto fundamental la manera de la relación de los seres humanos con lo que hacen, con lo que saben, con lo que se desarrollan. Por lo tanto, trabajamos en su capacidad interpretativa y de relacionarse con el mundo que se maneja. Nosotros podemos trabajar como coaches, no con cualquier tema. Podemos trabajar con cualquier ser humano que lleva adelante cualquier tema. Y en eso, sí, tenemos competencia. Por supuesto que, como toda profesión, ha habido a lo largo de la vida. Puede llevar a cabo en el ámbito que se desenvuelva. Deportivo, empresarial, político. Antonio, buenas noches. Juan Pablo de la Torre, ¿cómo te va? Buenas noches, Juan Pablo. Encantado. Te hago una consulta muy, pero muy futbolera. ¿Qué pasa en la situación del típico 2 a 0 cuando un equipo va ganando, que se dice habitualmente que es el peor resultado? ¿Por qué la mente del jugador tiende como a relajarse? ¿Eso es una interpretación de una mente poco ganadora, desde tu punto de vista? En sí, no tiene que ver con una mente ganadora o no ganadora. Tiene que ver con que hay una manera de leer, por ejemplo, el resultado que llevaba. Siempre puede haber una respuesta, digamos, favorable cuando vas perdiendo. Y el que va perdiendo o saca las garras o se rinde. El que va a perder... ...tiempo, sí, te quiero sacar la promesa de poder tenerte otro martes con más tiempo para charlar de estos temas tan apasionantes. Dale, no hay problema. Te mando un gran abrazo, Antonio. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Antonio Marbelli, el director del ITC, junto a Gaby Greco, destacado hombre de la ciudad de Rosario. Allí se capacitan, año tras año, miles y miles de rosarinos. Ricardo, ¿nos vamos? Nos vamos. Ya no nos queda más tiempo, así que por su compañía, como siempre, muchísimas gracias. Y la cita es el próximo martes 10 de la noche, aquí en De Leprosos y Canallas. Chau, gracias por todo. Chau, gracias por ver el video. Gracias por ver el video.